Duerme en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y la rosa Y mi alma Muy triste y pesarosa A las flores quiero ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan la vida Si supieran Lo que estoy Estoy sufriendo Ni las azucenas No quiero Que sepan mis penas Porque si me ven llorando Morirá Que me dan la vida Que me dan la vida Mi 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 Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán. Porque si me ven llorando, morirán. Porque si me ven llorando, morirán. No quiero que sepan mis penas. No quiero que sepan mis penas. No quiero que sepan mis penas.